¡Un día de invierno! ¡Hoy hace mucho frío! Pepe y George están usando sus gorros, bufandas, abrigos, guantes y botas. ¡Mira, George! ¡Los árboles no tienen hojas! En la época de invierno, los árboles pierden sus hojas. Pepe y George encuentran un charco de lodo. A Pepe y a George les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Yo primero! Hace tanto frío que el charco se convirtió en hielo. Está muy resbaloso. ¡No es gracioso! Aquí están Mamá Cerdita y Papá Cerdito. ¡Qué bien! ¡Un charco de lodo! A Papá Cerdito le fascinan los charcos de lodo. ¡Espera, papi! ¡Eso estuvo cerca! Por suerte tengo un muy buen equilibrio. ¡Papi! ¡Los charcos están congelados hoy! ¡No podemos saltar en ellos! No importa. Vamos a darle pan a los patos. ¡Hurra! A Pepe y a George les agrada alimentar a los patos. ¡Hola, señores patos! ¡Tenemos algo de pan para ustedes! A los patos les gusta el pan. Hace tanto frío que el estanque se congeló. ¡El hielo está muy resbaloso! Disculpen por reírme, señores patos, pero es muy gracioso. Ya comienza a nevar. ¡Nieve! A Pepe y a George les agrada la nieve. ¡George! ¡Vamos a atrapar copos de nieve! ¡A Pepe y a George les gusta atrapar copos de nieve! ¡George atrapó un copo de nieve! ¡Pepe atrapó un copo de nieve! ¡Aquí llega Susie en su trineo! ¡Sí! ¡Hola, Pepe! ¡Wow! ¡Susie, eso se ve divertido! ¡Nos estamos deslizando en la gran colina! ¡Hay mucha nieve allá! ¿Quieren subir a la gran colina y ver cómo se deslizan? ¡Sí, vamos! Pepe y sus amigos se deslizan en la gran colina. ¡Sí! ¡Yujú! ¡Ay, no! ¡George se resbaló en la colina! ¡Te ves gracioso, George! ¡George no cree que se vea gracioso! ¡Es muy fácil resbalarse en la colina! ¡Tal vez deba cargar a George! ¡Papi! ¿Me puedes cargar también? ¡Oh, ho, ho! ¡Está bien, Pepe! Solo ten cuidado. No te vayas a resbalar. ¡Oh, ho! ¡No te preocupes, mamá cerdita! Recuerda que tengo un excelente sentido del equilibrio. ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Sí! Llegamos a la punta. ¡De la gran colina! Ve con cuidado. No te vayas a resbalar, papá cerdito. ¡No me voy a resbalar! ¡Papá se convirtió en un gran trineo! ¡Sí! ¡Vamos a ganar la carrera! ¡Hurra! Pepe y George son los ganadores. ¡Muy bien, Pepe! ¡Gracias! ¡Mi papá se convirtió en un gran trineo! ¡Esto no es divertido! ¡Es un poco divertido, papá cerdito! Supongo que es bastante gracioso. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juguemos en la nieve! ¡Pepe y George hoy están muy emocionados! ¡Afuera está nevando! Mami, ¿podemos ir a jugar en la nieve? Sí, pero está muy frío afuera. Debes cubrirte muy bien, Peppa. ¡Hurra! Y no olviden usar sus gorros, bufandas y guantes. Hace mucho frío afuera. Peppa y George deben usar sus gorros, bufandas y guantes. ¡Vamos, George! Peppa y George dejan huellas en la nieve. A Peppa y a George les gusta dejar huellas en la nieve. ¡Cielos! Esto no es divertido. George, vamos a jugar a las bolas de nieve. Peppa hace una bola de nieve. Peppa y George se divierten mucho. ¡George, vuelve aquí, pequeñín! ¡Ay, no! Tal vez este juego se está volviendo muy pesado. Lo siento, George. George, hagamos un muñeco de nieve. Peppa y George hacen un muñeco de nieve. Primero hacen el cuerpo. George, este es el cuerpo del muñeco de nieve. Y ahora hacen la cabeza. Ahora necesita brazos, ojos y una boca. George encuentra unos palos para los brazos del muñeco. Peppa encuentra unas piedras para los ojos y la boca. Este es su rostro. Ahora el muñeco necesita una nariz. Peppa tiene una zanahoria para hacer la nariz. El muñeco de nieve se ve muy feliz, pero tal vez tenga un poco de frío. El muñeco necesita ropa para no sentir frío. George encuentra algo de ropa para abrigar al muñeco de nieve. El muñeco de nieve tiene su gorro, bufanda y guantes. Mamá, papá, vengan a ver. Mamá trae puesto su gorro, bufanda y guantes. Este es el mejor hombre de nieve que haya visto. Papá, parece tener frío. Él no usa gorro, bufanda ni guantes. Papá, ¿por qué no estás usando tu gorro, tu bufanda ni tus guantes? No sé en dónde están. No los encuentro por ningún lado. Creo que ya sé en dónde están el gorro, bufanda y guantes de papá. El gorro, bufanda y guantes de papá están en el muñeco de nieve. ¡Oh! ¡Vamos a patinar! Peppa y su familia van a patinar en hielo hoy. ¡Será divertido! Peppa y George nunca han patinado en hielo. Bien, George. No eres muy bueno para patinar en hielo. Así que haz lo que yo haga. Yo estoy seguro de que lo haremos bien. Sí, en especial yo. Primero, necesitamos patines. En la pista de hielo todos usan patines. Hola, señora Liebre. Hola, mamá cerdita. Queremos rentar unos patines, por favor. Aquí tienen. ¡Gracias! ¡Feliz patinaje! Aquí están Sucio Oveja, Rebeca Liebre, Dani Perro, Zoe Zebra, Candigata, Emile Elefanta y Pedro Pony. Los amigos de Peppa saben patinar muy bien. Peppa quiere patinar en hielo también. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Es la primera vez que patinas? Sí. ¿Te enseño cómo patinar? No, gracias, Susy. Creo que yo lo puedo hacer muy bien. Está bien, entonces vamos. ¡Oh! 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 Esto es imposible. Ya no quiero patinar en el hielo nunca más. No te preocupes, Peppa. Todos se caen cuando patinan en hielo. Hasta a mí me pasa. Mira esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me caigo! ¡Oh! ¡Papi torpe! ¡Oh! George, ¿quién es un poco más. George, ¿quieres patinar? No. George nunca ha patinado y está un poco preocupado. Cuidaré a George. Cuidaré a George mientras le enseñas a Peppa cómo patinar. Patinar es fácil, Peppa. Solo empuja con tus pies y desliza. Empuja, empuja, desliza. ¿Ves? Empuja, empuja, deslizo. Empuja, empuja, deslizo. Esto es fácil. Ya puedo hacerlo yo sola, mami. Empuja, empuja, deslizo. Empuja, empuja, deslizo. ¡Bien hecho, Peppa! ¡Mírenme! ¡Estoy patinando! Peppa lo hace muy bien. Sí, soy muy buena maestra. ¡Más lento, Peppa! ¡Puedes chocar con alguien! No te preocupes, mami. Soy muy buena en patinaje. ¡Oh! ¡Cómo freno! ¡Ay, no! Olvide enseñarle a Peppa cómo detenerse. ¡Oh! ¡Ah! ¡No puedo detenerme! ¡Cuidado! ¡No! Mamá Cerdita te enseñó cómo patinar, pero yo te enseñé a cómo caer. Sí. Ya soy muy buena para caer. George, ¿quieres patinar también? No. Vamos, George. ¡Es divertido! ¡Te enseñaré! Primero, lo que necesitas... ¡George, regresa! ¡Te enseño a patinar en el hielo! ¡Qué sorpresa! George sabe patinar muy bonito. ¡Guau! ¡Miren a George! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien, George. Ahora necesitas aprender a detenerte. ¡Bien hecho, George! ¡Eres fantástico, George! Sí. Lo hiciste muy bien, George, para tu primera lección. ¡Oh! Ahora, todos patinemos. ¡Sí! A Peppa y a George les gusta patinar en el hielo. A todos les gusta patinar en el hielo. Mamá y papá me enseñaron a patinar, pero yo le enseñé a George. Sol, mar y nieve. Es la hora de dormir para Peppa y George. Mañana, todos iremos de paseo en autobús a la playa. ¡Podemos hacer castillos de arena! Tengo ganas de nadar. Yo también. El pronóstico del tiempo dice que mañana hará calor. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. ¡Oh! Ha comenzado a nevar. ¡Ya amaneció! ¡Yupi! ¡Está soleado! ¡Hay nieve! Durante la noche cayó mucha nieve. ¡Hay nieve, mami! ¡Hay nieve, papi! ¡Nieve, nieve, nieve! Todavía vamos a ir a la playa, ¿verdad, papi? Bueno, vamos a ver cuánta nieve hay. ¿A dónde se fue papá? ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Tengo frío! ¡Es un hombre de nieve! ¡Qué habla! ¡Solo es papá! ¡Pobre papá! ¡Démosle un poco de calor! Mamá, Peppa y George le dan calor a papá cerdito al frotarlo con toallas. ¡Me siento mejor! ¡Ahora podemos ir a la playa! ¿Pero qué hay de la nieve? No creo que el autobús vaya hoy. El autobús de la señora coneja ya llegó a la casa de Peppa. Por todos los cerdos, ¿cómo pasaste por toda esa nieve? Con mi gran quitanieve. El quitanieve elimina la nieve del camino. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa también van a la playa. ¡Siguiente parada a la playa! ¡Hurra! El señor toro y sus amigos tiran arena en el camino porque derrite la nieve. ¡Hola, señor toro! ¡Hola, señora coneja! Nos llevo toda la noche, pero el camino está limpio para llegar a la playa. ¡Fantástico! Porque vamos para allá. ¿Quiere acompañarnos? No, gracias, señora coneja. Hay mucha más arena que tirar. ¡Adiós, señor toro! ¡Adiós! ¡Que se diviertan en la playa! Vamos a la playa, nos vamos a pasear. Castillos de arena, haremos junto al mar. Vamos a la playa, nos vamos a pasear. A comer helado bajo el sol. ¡Ya llegamos a la playa! La playa está cubierta de nieve. Se ve muy frío. Yo estaba ansiosa por nadar. Todavía puedes. No toda el agua está congelada. Vengan, chicas. ¿Qué están esperando? No puedo nadar porque me lastimé el tobillo. A mí me puede dar tos. Ven, mamá cerdita. ¡Está deliciosa! ¿Está segura que lo está? ¡Claro! El mar está maravilloso hoy. Está bien. Mamá cerdita va a nadar. ¿Está fría, mami? Sí, un poco. La primera vez que te metes, la sientes fría. Si te sigues moviendo, se irá calentando. Bueno, eso haré. Mamá cerdita sale del agua. Te vamos a secar. Peppa, George y papá cerdito están calentando a mamá al frotarla con la toalla. Así está mejor. ¿Nadarás, papá cerdito? Tal vez hoy no. ¿Quién quiere helado? ¡Yo, yo, yo! A todos les gusta comer helados en la playa. Papi, quería hacer castillos de arena. Pero la playa está cubierta de nieve. Podemos hacer castillos de nieve. Primero, llenamos los cubos con nieve. Los ponemos boca abajo. Les damos un golpe. Y listo, un castillo de nieve. ¡Castillo de nieve! ¡Me encanta la playa! ¡Me encanta la nieve! ¡A mí me encanta la playa y la nieve! Un día de otoño. Hoy Peppa irá al parque. Está haciendo mucho frío. Sí, hace mucho. Rápido, vamos a ponernos nuestros abrigos. En los días fríos, Peppa y su familia visten gorras, bufandas y abrigos. Subiré la capota. Pondré la calefacción. ¿Todos están tibios? Sí, papá cerdito. Entonces, ¡vámonos! Este es el parque. ¡Ya llegamos! ¡Hurra! Mami, ¿por qué todas las hojas son rojas y amarillas? Ya es otoño, Peppa. Durante el otoño hace un poco de frío y las hojas cambian de color. ¡Hace mucho viento! ¡Juguemos para mantenernos tibios! ¡Jugú! 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 No se supone que sería así. El viento se lleva el balón. El balón está en el estanque. Voy a usar esta rama para alcanzarlo. Acércate un poco más, papá. Ten cuidado, papá cerdito. No pasa nada. Ya casi lo tengo. Papi, ¿el agua está fría? Un poco. El viento saca el balón del estanque. ¡Qué buena suerte! Sí, fue un golpe de suerte. Cada vez hay más viento. Pónganse sus gorros. ¡Ay, no! ¡El viento se lleva el gorro de George! No te preocupes. Papá te traerá tu gorro. ¡Rápido, papá! ¡Miren! Está en el árbol pequeño. Me voy a subir y lo tomaré. El árbol es muy frágil para tu cuerpo, papá cerdito. Entonces, ¿cómo recuperamos el gorro de George? Fácil. Voy a sacudir un poco el árbol. Tal vez un poco más fuerte. Siempre pensé que esto solo me pasaría a mí. No es gracioso. Sí, este es gracioso, mami. Supongo que un poco gracioso. ¿En dónde está el gorro? Este en tu cabeza. Aquí tienes tu gorro, George. Agárralo esta vez. El viento sopla en las hojas de los árboles. ¡Miren! ¡Cómo me incliné el viento! El viento es muy fuerte para inclinar a Peppa. El viento es muy fuerte para inclinar a George. Papi, tú también haz lo mismo. Estoy muy pesado. ¡Anímate, papi! Es muy divertido. Está bien. El viento es muy fuerte para inclinar a papá cerdito. ¡Esto es muy divertido! Ven, mamá cerdita. Inténtalo. Pero si el viento ya no sopla, me caeré, papá. El viento no se detendrá así nada más. El viento se detiene. ¡No es gracioso! ¡Claro que es gracioso, papá! Ahora que ya no hay viento, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es tu juego favorito? Me gusta saltar en los charcos de lodo. Pero no hay ninguno. Solo hay aburridas hojas secas. ¿Y qué es lo que haces con las hojas secas? No lo sé. ¡Saltar en ellas! A papá cerdito le fascina saltar en las hojas secas. A Peppa le fascina saltar en las hojas secas. A todos les fascina saltar en las hojas secas. Este es el mejor día de otoño que he vivido. Día de niebla. Peppa y yo te van a la zona de juegos hoy. ¿Conducimos hasta la zona de juegos? No. Vamos a caminar. Miren. No está tan lejos. La zona de juegos está muy cerca. Está bien. Caminemos. Todos por aquí. Vamos a la zona de juegos. Vamos a la zona de juegos. ¿A dónde se fue el sol? No pasa nada, Peppa. Es solo la niebla. ¿Qué es la niebla? La niebla es una nube que está en el suelo en lugar del cielo. Hay demasiada niebla. No veo nada. Tal vez debamos regresar a casa. Sí. Iremos a la zona de juegos otro día. Hay mucha niebla para encontrar la zona de juegos. Así que Peppa y George tienen que regresar a casa. Ahora, ¿por dónde está la casa? Estamos perdidos, papá. No se preocupen. Sé muy bien en dónde estamos. Por aquí. ¿Quién puso este árbol aquí? Papá Cerdito chocó contra un árbol. ¿Estás bien, papá Cerdito? Sí, estoy bien. Por aquí. Papá Cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? Claro que lo sé, mamá. No sé si encontremos nuestra casa otra vez. Estoy seguro de que lo haremos, Peppa. Estamos en nuestro jardín. ¡Son los patos! Hola, señores patos. ¿Qué pasa? ¿Perdieron su estanque? También nos perdimos. No estamos perdidos. Sé exactamente en dónde estamos. Hasta pronto, patos. Que encuentren pronto su estanque. Papá Cerdito encontró el estanque de los patos. ¡Eso es suerte! Sí, un golpe de suerte. Papi, los señores patos dicen gracias. De nada, señores patos. Ahora vamos a encontrar nuestra casa. Estoy seguro de que es por aquí. ¡Hola! ¿Escucharon algo? Sí, creo que escuché a alguien decir... ¡Hola! Es la señora Liebre con Rebeca y Richard. ¡Hola, Peppa! Nos perdimos. ¡Hola, Rebeca! También estamos perdidos. Queríamos ir a la zona de juegos. Nosotros también, pero hay mucha niebla para ir allá. ¡Vamos todos! Regresemos a casa hasta que ya no haya niebla. Papá Cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? Sí, claro que lo sé. Es por aquí. ¡Sí, papá Cerdito! ¡Ajá! Encontré nuestra pequeña colina. Pronto llegaremos a casa. ¡Hurra! Nuestra casa debe estar... aquí. ¡Oh! Papá Cerdito encontró una escalera. ¡Qué extraño! Nosotros no tenemos una escalera en el jardín. ¡Por todos los cerdos! ¿Puedes ver en dónde estamos, papá Cerdito? ¡Sí puedo! ¡Ja, ja, ja, ja! Papi, ¿en dónde estamos? ¿Por qué no eches un vistazo? Está bien. ¡Guau! ¡Guau! ¡Otra vez veo todo! La niebla se desvanece. ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Hurra! ¡Sí! ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Wiii! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Papi! ¡Mami! ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Bien! ¡Eso es suerte! Pero creo que intentábamos llegar a casa. ¡Yo también! Creo que después de todo nos perdimos un poco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! George van a escribir cartas a papá Noel. ¡Yahú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hija! Aquí están los amigos de Peppa. ¡Una carrera de correo! ¡Yamu! Todos los niños van a dejar cartas para Papá Noel. ¿Y qué fue lo que le pidieron a Papá Noel? Un monopatín. Una nave de juguete. Una guitarra. Un ratón de juguete. Una cuerda para saltar. Una trompeta. Una raqueta y una pelota. George pidió un tren de juguete. Y a mí me gustaría... ¡Un yo-yo! Es el señor Zebra, el cartero. ¡Ay, cielos! Hoy hay muchas cartas. Son nuestras cartas para Papá Noel. Es muy importante que él reciba todas las cartas. Vive en el Polo Norte. Sí, eso veo. Bueno, si voy al Polo Norte hoy, no puedo quedarme a platicar. ¡Adiós! ¡Adiós! Peppa, George... Tenemos que ir por el árbol de Navidad. ¡Hurra! ¿Están todos listos? ¡Sí, papá! ¡Pues vámonos! Aquí, la señora Coneja vende árboles. ¡Hola, señora Coneja! ¡Hola a todos! Queremos comprar un árbol. ¿Como cuál están buscando? Por favor, no me digan que uno de manzanas o cerezas. No tengo de esos. ¡Queremos un árbol de Navidad! Sí, tengo muchos de esos. Estos son los pequeños. Buscamos algo más grande. Estos son los medianos. Necesito uno más grande. ¿Estás seguro, papá cerdito? Estos se ven muy bonitos. Y este es el árbol más grande. ¡Perfecto! ¡Estupendo! ¡Los títeres! Peppa y su familia visitan al tío cerdito y a la tía cerdita y a su prima Chloe. Espero que el tío cerdito se duerma después del almuerzo como siempre lo hace. Papá cerdito, no digas esas cosas de tu hermano y en especial, en frente de los niños. Pero es la verdad. El tío cerdito come mucho en el almuerzo y luego se duerme. Y ronca muy fuerte. Así. ¡Ay, Peppa! ¿George? Olviden lo que acabo de decir del tío cerdito. Sí, papi. Peppa y su familia ya llegaron a la casa de los tíos. ¡Hola, tía cerdita! ¡Hola, tío cerdito! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, hermano! El tío cerdito es hermano de papá. Chloe cerdita es prima de Peppa y George. ¡Hola, Chloe! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¡Quiero enseñarles algo! ¡Espérenos! Este es mi nuevo teatro de títeres. Mi papi lo hizo para mí. ¡Guau! Acabo de hacer dos títeres. Esta se llama Chloe. ¡Hola! Soy Chloe cerdita. Y este es mi papá. ¡Tío cerdito! ¡Hola, Peppa! Soy el tío cerdito. Chloe, ¿nosotros podemos hacer títeres también? ¡Sí! Chloe pinta los ojos de los títeres. ¿Puedo hacer la boca? ¡Está bien! ¡Me llamo Peppa! George, ¿qué títeres te gustaría hacer? ¡Dinosaurio! ¿Un dinosaurio? George siempre dice dinosaurio para todas las cosas. ¡Está bien! ¡Haré un feroz dinosaurio de títeres! Chloe le hace a George un títeres de dinosaurio. ¡Necesita dientes afilados! ¡Listo! ¡Un dinosaurio feroz! ¡Todos almorzar! ¡Ya vamos! Después del almuerzo, haremos una obra. ¡Sí! La tía cerdita hizo espagueti para almorzar. Este espagueti está delicioso. Es el mejor espagueti. ¿Qué pueden decir los dos hermanos? Iguales en todo. ¿Qué quieres decir? Somos muy diferentes. Peppa, George y yo vamos a hacer una obra de títeres. ¡Fantástico! Nos dicen cuando estén listos. ¡Nos vemos más tarde! ¡Ah! ¡Una obra de títeres suena divertido! Tengo tiempo para comer más espagueti. Yo también quiero más. ¡El espectáculo de títeres está a punto de comenzar! ¡Hola! Me llamo Chloe. Y yo soy Peppa. ¡Ah! ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio feroz! ¡Ay! ¡Eso fue muy bueno! ¡Bravo! Soy el tío cerdito. ¡Hola, tío cerdito! ¡Hola, Peppa! ¡Ho, ho, ho! ¿Se parece a ti, querido? Creo que hicieron mi estómago un poco más grande. ¡Ho, ho, ho! ¡Mi almuerzo me gustó! Tío cerdito, ¿te vas a dormir y roncar como siempre lo haces? ¿Qué quieres decir? Papá dice que siempre te duermes. Y roncas muy fuerte. ¡Así! ¡Oh, ho, ho! Tu papi tiene razón. ¡Yo ronco así! Papá cerdito, no debiste decir esas cosas del tío cerdito. No creo que papá cerdito o tío cerdito te escuchen. Papá cerdito y tío cerdito están dormidos. Por eso son hermanos. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Todavía no empiezan los títeres? El cumpleaños de Peppa. Es el cumpleaños de Peppa. Pero todavía es muy temprano. ¡Es mi cumpleaños! ¡George, despierta! ¡Es mi cumpleaños! ¡Voy a tener una fiesta! Y papá hará un espectáculo de magia. ¡Rápido, George! Vamos a despertar a mamá y a papá. Mamá cerdita y papá cerdito todavía están dormidos. ¡Despierten! ¡Es mi cumpleaños! ¡Despierten! ¿Qué hora es? ¡Es muy tarde! Son las cinco de la mañana. ¡Sí! ¡El día ya empezó, papi! Muy bien. Que comience tu cumpleaños. ¡Yupi! Mamá cerdita, papá cerdito y George le dan a Peppa su regalo de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Peppa! ¡Pepa! ¿Qué es? ¡Un vestido de muñeca! ¡Lo puedo poner en Teddy! ¡Gracias a todos! De nada, Peppa. No sabía que Teddy era niña. ¡Ay, papi! ¡Claro que Teddy es niña! ¡Me gusta el nuevo vestido! ¡Gracias a todos! ¡De nada, Teddy! ¡No te ensucies! ¿Ya sabes qué sigue después, Peppa? ¡Sí! Mis amigos vendrán a mi fiesta de cumpleaños y papá hará un espectáculo de magia. Nadie tiene que saber que el mago es tu papá. Me vas a presentar como el asombroso misterioso. El asombroso misterioso. Sí, el asombroso misterioso. Papá practicó sus trucos de magia toda la semana. ¡Mis amigos ya llegaron! ¡Yupi! Aquí están los amigos de Peppa. Candy Gata, Sucio Oveja, Danny Perro y Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Feliz cumpleaños, Peppa! ¡Pasen niños, la fiesta ya empezó! ¡Papá Cerdito va a hacer un espectáculo de magia! Peppa, recuerda lo que debes decir. Señoras y señores, les presento al asombroso misterioso. Muy bien, papi. Señoras y señores, la magia de papi. ¡Bien! Para mi primer truco, ¡abracadabra! ¡Wow! ¡Es Teddy! Y en el siguiente, necesito que me ayude alguien del público. ¡Yo! Solo necesito uno. Señorita, levantó la mano primero. ¿Nos puede decir su nombre? Sucio Oveja. Muy bien, Suci. Aquí hay tres balones. Uno rojo, uno azul y uno amarillo. Muy bien. Tienes que elegir uno en secreto mientras me volteo. Está bien. ¿Ya elegiste? Sí. ¡Abracadabra! Peppa, elegiste el amarillo. No. Ah, abracadabra, el azul. No. Abracadabra, el rojo. Sí. Elegí el rojo. ¡Hurra! Ay, no, papi. Dijiste los tres colores. Shhh, Peppa, no le digas a nadie. ¿Quieren un truco más? Sí, más. Oh. Cierren sus ojos. No miren. Digan las palabras mágicas, ¡abracadabra! ¡Abracadabra! Abran sus ojos. Oh. ¡Hurra! Es mi pastel de cumpleaños. Apaga las velas, Peppa. ¡Ah! ¡Hurra! ¡Feliz cumpleaños, Peppa! Gracias a todos. Este ha sido mi mejor cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, George! Hoy es el cumpleaños de George. Es muy temprano. ¡George! ¡Es muy temprano! ¡Dinosaurio! ¡Regresa a la cama! Parece que alguien se levantó contento y temprano. ¡Feliz cumpleaños, George! ¡George me despertó! Tú despertaste a todos en tu cumpleaños, Peppa. Esto fue diferente. Ese fue mi cumpleaños. Y hoy es el cumpleaños de George. ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños, George! Aquí está tu regalo, George. ¡George! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios. Presiona su estómago. ¡Uy! ¡Qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños. ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar. Sabes, te iba a pintar una flor. A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté un dinosaurio. ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar. Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George. ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Ya lo verás. La familia sale para celebrar el cumpleaños de George. ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno. Ah, ¿es el cine? No, es mucho mejor. No puedo adivinar. ¿A dónde podrán ir? Llegamos. La familia llegó al museo. ¿Por qué estamos en el museo? Vamos, ya lo verán. ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. No me digas que dinosaurio es otra vez. ¡Dinosaurio! No te asustes, George. No es un dinosaurio de verdad. Es solo un robot. Mira, me paro en este lugar y... Y ahora hay otra sorpresa. Todos los amigos de George y Peppa están aquí. ¡Sorpresa! La señora Liebre hizo un pastel de cumpleaños para George. ¿Alguien puede adivinar qué clase de pastel es? ¿Un pastel de dinosaurio? ¡Lo es! Muy bien. Adivinaste, Peppa. ¡Feliz cumpleaños, George! Hay una última sorpresa. ¡Síganme! ¿Cuál es la última sorpresa? ¿Qué te imaginas que sea, Peppa? Tal vez algo que tenga que ver con... ...dinosaurios. ¡Oh! ¿Qué es eso? Necesita llenarse con aire. ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es un castillo inflable! A Peppa le fascinan los castillos inflables. ¿Si es para George? Porque no tiene nada que ver con dinosaurios. ¡Ja, ja, ja! ¡Es un dinosaurio! ¡Un dinosaurio inflable! ¡Hurra! A George le fascinan los dinosaurios inflables. A todos les fascinan los dinosaurios inflables. ¡Este es asombroso! ¡Feliz cumpleaños, George! ¡Ja, ja, ja! El cumpleaños de mamá. Hoy es el cumpleaños de mamá. Papá le lleva el desayuno hasta la cama. ¡Feliz cumpleaños, mamá! Peppa y George le dan una tarjeta de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Ay, qué hermosa sorpresa de cumpleaños! Aún hay más sorpresas por venir. ¡Disfruta tu desayuno de cumpleaños! ¡Tómate tu tiempo! ¡Mmm, qué rico! ¡Rápido! ¡Tenemos tener todo listo! Papá prepara un pastel de cumpleaños para mamá. Solo tenemos que poner las velas. Uno, dos. ¡Ya voy! Mamá ya terminó su desayuno de cumpleaños. ¡Mamá ya viene! ¡Ay, no! ¡Oh, todavía no estamos listos! Eh, ¿quién es? Soy yo, mamá. ¿Puedo entrar? ¡No, no! ¿Acaso me están ocultando algo? Eh, no. No, nada. Pero no puedes entrar. Ya veo. Mamá, ¿por qué no te relajas un poco en la sala? ¿Eso suena bien? Bueno, es tu cumpleaños. ¡Oh, está bien, Peppa! Creo que ya sé por dónde está la sala. Aquí tienes una revista. Gracias, Peppa. Y aquí, algo de música. Gracias, Peppa. Necesitamos el mismo número de velas que la edad de mamá. Uno, dos, tres. Por todos los cerditos. No tenemos suficientes velas. Papá, ¿cuántos años cumple mamá? Te lo diré al oído. ¡Guau! Es muy grande. ¿Sabes? Creo que con tres velas estará bien. El pastel para mamá ya está listo. ¡Hurra! Solo tenemos que decorarlo en la sala. Hola, mamá. Ya están aquí. Me estaba aburriendo. Mami, ¿te gustaría salir a caminar al jardín? ¿Tengo otra elección? No. Adiós, mami. Que te diviertas. Cuando ya puedas regresar, te llamamos. Olvidaba lo difíciles que son las fiestas de cumpleaños. Papá, Peppa y George decoran la sala. ¡Esto es divertido! ¡Los abuelos ya llegaron para el cumpleaños de mamá! ¡Muy feliz cumpleaños, mamá! ¿No vas a entrar? No puedo entrar. Papá, Peppa y George me preparan una fiesta sorpresa. ¡Qué lindos! ¡Te veo más tarde! ¡Adiós! Mami, ¿ya quieres entrar ahora? ¡Con gusto! ¡Cierra los ojos! ¡Pero no los abres, mamá! ¡Uno, dos, tres! ¡Abre los ojos! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Qué hermosa sorpresa! Apaga las velas y pide un deseo. ¡Mamá, mamá, abre tus regalos! ¿Podemos adivinar qué es? ¡No tengo idea! ¡Ábrelos y ve! ¡Es un hermoso vestido! Te ves muy hermosa, mami. Necesitas ir a algún lado para estrenarlo. ¿Qué es esto? Dos boletos para el teatro de esta noche. Gracias. A mamá le fascina ir al teatro. Y la abuela y yo cuidaremos a los niños esta noche. ¡Yupi! ¡Qué súper cumpleaños! Soy la mamá más afortunada de todo el mundo. Y la más hermosa. ¡Gracias! 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 Gracias.